Elige lo que quieres ver, Canal Puebla. Amigos de Tribuna Deportes, lo que ustedes están viendo es parte de la remodelación que está teniendo el parque de béisbol hermano Cerdán, la casa de los pericos de Puebla. Esta es la malla protectora, la malla ciclónica, que bueno pues cubre los batazos de faula a los aficionados. Y que en años anteriores, bueno pues ya había estado muy desgastada, es una malla nueva. Se tiene que colocar una grúa bastante grande y bueno pues la malla queda perfecta para lo que será ya los partidos de playoff en los próximos días. Se espera que el estadio hermano Cerdán tenga pues mejoras, inclusive se habla de la pantalla, que es muy probable que para próximas fechas esté una pantalla nueva en el parque hermano Cerdán que mucha falta le hace. Desde el estadio hermano Cerdán en la recta final de la temporada 2014 de la Liga Mexicana, Miguel Ángel Vierta. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.